Microsoft ha liberado un parche de emergencia para solucionar los fallos de Windows que causó con su última actualización Hablo del tremendo fallo con VPN L2TP, así es que vámonos con esa intro y comenzamos Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, vámonos ya al grano porque esta noticia es justamente del día de ayer me he demorado un poco, he estado demasiado ocupado, pero es que el día de ayer en la madrugada Microsoft lanzó en tiempo récord una actualización generalizada para corregir el problema con VPN L2TP, que justamente es un fallo que lo saqué en el video de noticias que lancé también el día de ayer este era un problema que se había arrastrado a múltiples versiones de Windows y debía ser resuelto a la mayor brevedad por eso han sacado esta actualización emergente para solventar algunos problemas y obviamente para poder descargarla vía Windows Update habría que destacar que es una historia que se está repitiendo cada vez con más frecuencia y es que ya es casi la regla con las actualizaciones de Windows solo basta regresar un par de meses en el tiempo para recordar lo tremendo que fue en los procesadores MD en Windows 11 y como cada parche iba poco a poco mejorando el término de rendimiento en el sistema operativo Microsoft explica en su centro de notificaciones que se requiere acción instalando el parche de emergencia para solucionar los fallos causados tras instalar la actualización de Windows de enero como había destacado los problemas afectan varias versiones de Windows incluyendo Windows 11 y múltiples versiones de Windows 10 Windows 10 y hasta Windows 7 Service Pack 1 Windows 8.1 y Windows Server 2008 todas las actualizaciones están disponibles a través ya también del catálogo de actualizaciones de Microsoft que lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción de hecho hay que destacar que no solamente solventa este problema en cuanto a lo destacado de la VPN L2TP sino que también reinicio de los controladores de dominio de Windows Server fallo de inicio de las máquinas virtuales y fallo de montaje de los medios extraíbles en el formato REFS y bueno para actualizar de manera inmediata y bueno si te estás preguntando cómo actualizar de manera inmediata lo mejor sería poder localizar en Windows Update ahí tratar de encontrar esa actualización la KB5010795 y si no te aparece ya directamente irte al enlace que te voy a estar dejando abajo en descripción para descargar el paquete de actualizaciones que viene desde el catálogo de Microsoft ahí en Windows Update y ahí te estoy destacando esto llámese Windows 11 versión 21H1 Windows Server 2022 Windows 10 versión 21H1 Windows 10 20H2 1909 1607 1507 Windows 7 Service Pack 1 y Windows Server 2008 Service Pack 2 y bueno obviamente como siempre indicar que es mejor esperar unos cuantos días para instalar esta actualización acumulativa opcional de esta manera hay que asegurarse de que no haya ninguna clase de problema reportado ni que los usuarios hayan tenido ninguna clase de experiencia al tratar de instalar lo que es esta nueva actualización ya sabes Microsoft siempre siendo de las suyas siempre trayéndonos toda clase de fallos en las actualizaciones esto es muy clásico de Microsoft Microsoft siendo Microsoft así es que si te has visto afectado por alguno de los fallos que he mencionado hay motivos extra para poder actualizar si todo te va bien esta actualización debería mostrarse como opcional de este Windows Update en tu caso no es indispensable que instales de manera inmediata así es que es únicamente para los que hayan tenido problemas en cuanto a la conectividad VPN dominio del server ahí en las máquinas virtuales y nada hasta aquí me voy a estar despidiendo nos veremos hasta la próxima Mastertutos fuera Peace out Peace out Gracias por ver el video.